Hola a todos, yo soy Ile, bienvenidos a mi canal y el día de hoy vamos a platicar sobre cómo viajar con gatos en avión. Así que vámonos de viaje. Ya estamos a un día de irnos a Canadá y estamos preparando a nuestros gatitos Maya y Joaquín para el vuelo. Entonces les voy a mostrar un poquito de lo que tenemos que llevar para ellos y los documentos que te piden en la aerolínea y algunos requerimientos. Entonces, primera, ¿qué es lo que hay que hacer? Debes de cuidar muy bien el tema de la cartilla de vacunación porque las aerolíneas piden que los gatitos lleven la vacuna de la rabia y la desparasitación. Ojo, la vacuna de la rabia tiene que haberse puesto por lo menos seis meses antes de tu viaje. Entonces, ten mucho cuidado porque tienes que tener todo tu carnet al día y planear obviamente esto para que tu gatito pueda viajar. También tienes que solicitar cinco días antes una carta de buena salud con tu veterinario en donde los va a revisar y van a darse cuenta que están sanos, van a poner ahí cuánto pesan, que ya están vacunados, si ya están esterilizados o no. Y van a dar como este certificado de que el gatito puede volar y puede entrar a otro país o incluso de manera nacional. Entonces es muy importante que solicites esta carta con tu veterinario y tiene que llevar su cédula profesional también para que no tengas ningún problema. Algunas de las cosas que vamos a llevar en la maleta para ellos es lo siguiente. Voy a llevar una latita de alimento húmedo para que cuando lleguemos al hotel se los pueda dar porque van a llevar su ayuno. También estoy llevando un poco de croquetitas. Su pelota favorita para que él cuando llegue pueda jugar. Y esta bolsita de catnip que es para que cuando lleguemos a un lugar nuevo yo lo pueda poner y así le genere una nueva estimulación de que esté en un lugar nuevo pero que le va a causar alegría con todo esto. Si se dan cuenta Joaquín está aquí muy curioso porque pues ya tengo el catnip, tengo su comida y tengo su pelota. Entonces no sabe muy bien qué pasa pero sabe que es suyo. Y una cosa muy importante también es que como los gatitos tienen que hacer ayuno hay que llevarles por lo menos una cosa de su comida favorita para que cuando llegues al lugar ellos no desconozcan y puedan comenzar a comer bien y sin ningún problema. Nosotros les compramos estas transportadoras. Las compramos en Petco y son transportadoras que tienen desde hace varios meses. Entonces estas vienen certificadas para avión. De hecho guardé los papeles de la certificación como del avión. Y la verdad siempre las tenemos abiertas aquí en casa porque esto hace que ellos puedan entrar y estar curioseando durante este previo al avión. Y también una cosa muy importante es igual poner como estímulos antes del viaje dentro de las transportadoras para que justamente ellos estén cómodos en estas transportadoras. Hay gatitos que se alteran mucho como mi gatita Maya, Joaquín no. Joaquín adora estar dentro de la transportadora y esto va a hacer que ellos estén mucho más cómodos. También hay que ponerles un pañal absorbente justamente por si se llegan a hacer pipí o popó. Tú puedas retirar nada más el pañal y sea muy fácil limpiar. Si tú les pones un juguete que ellos les guste, ellos van a poder estar muchísimo más a gusto en la transportadora. Entonces van a ver que es un lugar seguro y es un lugar en el que pueden estar jugando, en el que pueden estar sin ningún problema y que no representa ningún peligro para ellos. Entonces si se dan cuenta Joaquín está muy a gusto, le gusta mucho estar en su transportadora. Recordar que también existen este tipo de transportadoras. Nosotros solamente la utilizábamos para ir al veterinario, pero la verdad es que para el avión no la quisimos llevar porque es muy grande. Y uno de los requerimientos de las aerolíneas es que para que viajen contigo en cabina, si es que pesan menos de 9 kilos aproximadamente, porque esto depende de cada aerolínea, tiene que ir abajo de tus pies como en tu equipaje de mano. Entonces esta transportadora es muy grande, pero he escuchado de algunas aerolíneas que dicen que prefieren estas que son duras por si los gatitos llegan a arañar la transportadora. Pero no se preocupen, esto lo tienen que revisar con cada aerolínea. Si tu gatito se estresa mucho, por ejemplo como mi gatita Maya, conseguí dos productos. El primer producto se llama Pet Cow, este lo conseguí en Petco. Y este producto es completamente natural, o sea tiene valeriana, manzanilla, flor de parcha. Y la verdad es que ya lo utilizamos una vez. Me di cuenta que como es un producto natural, no se lo puedes dar solamente una vez antes del viaje, porque no tiene como un buen efecto. La vez pasada se los di dos tomas antes del viaje, la segunda vez que lo probamos funcionó un poco mejor. Y ahora estoy probando este que me recomendó el veterinario, que se llama Relax. Tal cual, también son unas gotitas. Y también es completamente natural. Y este de hecho recomiendan que se lo des hasta 5 días continuos. Entonces, yo ahorita un día previo al viaje, ya se los comencé a dar. Se los día en la mañana, se los voy a dar en la noche, se los voy a dar mañana, todas en la mañana. Y se los voy a volver a dar antes del viaje. Para que esto ya esté en su organismo, un poquito antes del vuelo. Y eso los haga que estén un poquito más tranquilos. Porque recordar que pues un ambiente diferente para un gato puede ser muy estresante. Pero quizá este tipo de productos nos pueden ayudar también para que no les tengan que dar ningún medicamento. Otra cosa que nos vamos a llevar son como sus cobijitas preferidas. Estas las vamos a utilizar para cubrir la transportadora y que no estén viendo tanto movimiento en el aeropuerto. Porque van a sentir que hay muchísimo ruido y muchísima gente alrededor de ellos. Entonces, esto los ayudará también. Lo logramos. Estamos en el aeropuerto. Ya documentamos. A los gatitos nos pidieron todo. Nos pidieron la carta de buena salud, la cédula profesional del veterinario, su carnet de vacunación. Y bueno, los pesaron y la transportadora y todo. Una cosa muy importante. En las bandas de seguridad pidieron que los gatitos los sacáramos para poderlos pasar. Está muy complicado sacar gatos. La verdad es que pedimos que no los sacáramos porque era complicado. Y entonces nada más nos pidieron que los agarráramos adentro de su transportadora para hacer como una revisión dentro con guantes. La verdad les fue bien. Les está yendo bien en ahorita hasta el momento. Uno de los gatitos ya se hizo del baño, pero ya le cambiamos el pañal. Y pues aquí vamos bien. Apenas vamos a abordar. No han llorado aquí en el aeropuerto. Lloraron un poquito de la casa para acá. Pero esto es lo que vemos hasta el momento. Aquí en la sala de espera los tengo en sus transportadoras con esta cobijita para que no vean a los lados. Y aquí solamente pues me sientan. Les voy hablando. Ellos están aquí cerquita. Y acá está la otra. Y pues ahí vamos. Lo estamos logrando. Pues ya estamos en Canadá. Estos muchachillos lo lograron muy, muy bien. Ya están ansiosos por salir de la transportadora. Pero se portaron bien. Lloraron un poquitito en el vuelo cuando sentían como mucho movimiento. Pero ya estamos listos para ir al hotel. Estos niños ya están acomodados aquí en sus cobijas. Entonces ellos llegaron súper, súper bien. Sus cobijas son esenciales para que se sientan a gusto. Y nosotros por Amazon pedimos un rascador para que puedan estar aquí bien. También pedimos desde días antes para que llegaran el día que íbamos a llegar al hotel. Estos areneros que son desechables. Y aquí ya metieron una bolsa. Pedimos arena para que ellos pudieran hacer del baño en cuanto salieran de su transportadora. Y les trajimos sus platitos. Y como vieron, la comida y agua para que ellos pudieran luego, luego llegar a adaptarse aquí en Canadá. Recuerda revisar con la aerolínea con la que vas a viajar todos los documentos que te piden. Si tu mascota es una mascota de apoyo emocional, recuerda llevar tu carta emitida por tu psiquiatra para poder también documentarlos. Recuerda que tu animalito va a pagar un costo por subir en el avión. Esto también es importante que lo leas antes de llegar al aeropuerto. Y una cosa muy importante, preparar todos sus documentos. Como les comentaba, cartilla de vacunación vigente con todas sus vacunas. Y su certificado de buena salud emitida por tu veterinario 5 días antes del vuelo. Gracias. 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 Gracias.